A mi me importa una mierda lo que digas de mi Tuve mas de mil problemas, ya se lo que es sufrir Me conozco el dolor como un fakir Que voy a resistir a ti, I know you don't like me I don't care, care about The same stands down the rest I can win the wins in one Junto a ti picaré Mas todo vino, vino, vale nada y nada Ahora puede darme el error Y siento que la vida se me escapa Aquello en que yo en que pensaba Sin saber por qué Can you cry, cry and deny I can cry, cry next to mine Feel your sound, you sound, you always shine I like it, like it Siente como un troll, troll Mi cuerpo no responde a cada acción Solo me reprende, me reprende, me relajo A cada grau lo presteo del confort Te es como un mundo, te es como un mundo de yo Este es mi grito de guerra y mi voz El arma ocasión Busco mi momento en my moment find Siento la presión en el cuerpo de querer avanzar I want to fire Young, young boy waiting for Waiting for the moment of fire I don't really care about The same time than the rest I can see you in the ground Junto al y que caer You need to know that nobody Puede cambiarte en forma de ser I once hit on the radio ¿Puedo ser quien quiere ser? Dame, her Can you cry, cry and deny I can cry, cry next to mine Feel your sound, you sound, you always shine I like it, like it Siento como piol, piol Mi cuerpo no responde a cada acción Solo me relele, me relele, me relajo A cada grau lo presteo del confort Te es como un mundo, te es como un mundo, te es yo Este es mi grito de guerra y mi voz El arma ocasión Young, young I don't really care I want the same Things down the waist I feel like pain For all those I love sky vitals Can you hear me pray? Hey, baby Hey, baby Hey, baby Hey, baby Hey, baby Hey, baby Feel me pray Hey, baby Me siento como piol Mi cuerpo no responde a cada acción Solo me relajo, me relajo, me relajo A cada cara lo precede el confort Es con hundo de ti, hundo de yo Este es mi grito de guerra y mi voz El arma campeón, no, no